Hace ya tiempo te ando buscando, deambulando por la eternidad Arduo camino que me trajo a este lugar En tu mirada escondes la magia, canta conmigo si tienes valor Yo te ofrezco la belleza de un mundo mejor Donde el cielo tribulo aún también lleno de color Y la pena nunca salteará su hambre a mí Sígueme y los cielos se harán, eco de este gran amor Junto a mí el sol siempre brillará, reinarás en mi corazón Eres mi promesa, tempo perfecta, nunca solo te vas a sentir Sigue el compás de mis palabras, late junto a mí Las montañas y el bosque siempre a ti te protegerán Y la magia de la luna tú te velarán Sígueme y los cielos se harán, eco de este gran amor Junto a mí el sol siempre brillará, reinarás en mi corazón Sígueme y los cielos se harán, con su alta nuestra unión Junto a mí el sol siempre brillará, reinarás en mi corazón Junto a mí el sol siempre brillará, reinarás en mi corazón Junto a mí el sol, como la única emoción Sígueme y los cielos se harán, eco de este gran amor Junto a mí el sol siempre brillará, reinarás en mi corazón Sígueme y los cielos se harán, con su banda nuestro avión Tú serás eternidad, mientras suele mi cantar